¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adrenaline rush, dance along the ledge. Forbidden touch, kiss the razor's edge. Rip the skies, show us what you feel. Cut the ties, touch the naked steel. Can you feel the passion? Don't you realize the only time you feel it is when you're playing nice. Play with my, play with my, play with my, play with my. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!